Hola que tal soy Spartan y estamos aquí en otro nuevo video Estamos en One in the Chamber En este juego, en este jueguito tan hermoso Hermoso, madre mía con el A Estamos en este jueguito tan hermoso Que al parecer a mi, al parecer me gusta El VO2 El Black O Ahora puños Empezamos bien Ah, pero si te vi En la mera pata En la mera pata Uy, no se como les estoy dando Si yo soy un manco Ese puño se esta arriba y no voy a subir Porque mi Ah Ah Uy WTF Ah Jejeje Si yo se ha ido Orale Por puñeta No quiero meterme ahí No, no, no quiero Que se que voy a morir Andale Andale No me digas que están campeando los dos Andale Nooo Uy Uy Que bonito Ja Ya me había olvidado de que bonito este era Que este era juego Oh Ya me había olvidado de que bonito este era juego Ok, ya Bueno, pues eso fue todo Fue un video cortito, lo sé Pero Es que básicamente Pues me gustó Bueno, nos vemos hasta la próxima Bye